Se comunica a través de los medios, es tan favorecedor para promover, resguardar y respetar los derechos como a veces que una comunicación puede generar, aunque no de manera directa, el efecto desfavorecedor. Entonces, la invitación a todos los responsables de los medios, para que tanto los que dirigen, como quienes son jefes de redacción, quienes son responsables de un área de información, pues colaboren con el observatorio para poder fortalecer todos estos derechos. Como el nombre lo dice, somos un observatorio que dice, María Rosa, ¿cómo dice? Bien, gracias, buenas tardes. Este observatorio tendrá por medio observamiento a escala. Nuestro lema es que centramos la mirada con perspectiva en derechos humanos y en género. Este es un observatorio autónomo, que no es el interés de la ciudadanía. Nosotros nos encaremos en observar en las formas en las que están comunicando los medios de información. Es decir, que tenga una perspectiva de género y que se enfoque en derechos humanos con la intención de cuidar la integridad de cada uno y de cada una de las personas que nos informen.